Tengo que ir a la montaña para visitar A una linda campesina que vive en la selva Tengo que ir a la montaña para visitar A una linda campesina que vive en la selva Que se llama Flor del Campo, nombre natural Tengo que ir a la montaña para conocerla Que se llama Flor del Campo, nombre natural Tengo que ir a la montaña para conocerla ¡Sale, candela, blanco! Esa linda campesina vive en la montaña Adorada de su padre y en mi consentida Esa linda campesina vive en la montaña Adorada de su padre y en mi consentida Tiene un bello manantial donde sola se baña Las aves pasan cantando para divertirla Tiene un bello manantial donde sola se baña Las aves pasan cantando para divertirla Cuando yo venga de allá A vivir a las ciudades Si ella no se va a bañar Porque no cantan las aves Cuando yo venga de allá A vivir a las ciudades Si ella no se va a bañar Porque no cantan las aves Esa linda campesina vive en la montaña Adorada de su padre y en mi consentida Tiene un bello manantial donde sola se baña Las aves pasan cantando para divertirla Tiene un bello manantial donde sola se baña Las aves pasan cantando para divertirla Música 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 Música